Hola, buenos días. Vamos a explicar cómo desmontar el pistón y la base de una silla TNK FLESH y esto es aplicable prácticamente a cualquier tipo de silla. Lo ideal es hacerlo entre dos personas, lo que nos facilitará mucho la tarea. Eduardo, ¿me echas una mano, por favor? Lo primero que vamos a hacer es poner la silla un poco abajo, apoyando sus brazos. Y ahora, mientras que una persona mantiene en vilo la silla, o sea, que no apoye, con una madera y un martillo, levántala un poquito, que no apoya los brazos, como veis, ya sale automáticamente. Ahora para quitar el pistón, si veis el pistón no sale, entonces tenemos que hacer lo mismo. La parte metálica de la base, del soporte, hay que soltarlo. Entonces la levantamos otra vez al bolo y dando aquí, tal. Con esto evitamos dañar cualquier parte, o del pistón o de la silla. Espero que os sea de utilidad. Gracias. Gracias.